Enfrentan ya los últimos 250 metros en la punta del 6 Melodia Dulce, en su búsqueda el 4 La Noua, a varios cuerpos corre el 11 Escaidora, faltan ya 200 metros, domina abierta el 4 La Noua con ventaja sobre el número 6 Melodia Dulce, muy fuerte viene el 2 Catefan, últimos 50 metros, el 4 La Noua, La Noua, La Noua, La Noua, con ventaja sobre el 2 y cruzaron el disco. Las elecciones municipales en Chile ya están entrando en tierra derecha, y en particular estas tienen una importante relevancia, no solo por ser las primeras elecciones que debieron ser postergadas a raíz de la contingencia sanitaria que afecta a casi todo el planeta, especialmente nuestro país, o porque hay un temor lógico a ser opacadas por las elecciones de los integrantes de la convención constitucional, es decir, quienes se encargarán de redactar la nueva carta fundamental de nuestra patria. Sino que también, por ser las primeras elecciones en donde se pondrá en vigencia la ley que impide la candidatura a reelección de alcaldes que lleven 3 o más periodos de gestión edilicia. Suele decirse que un alcalde que postula a la reelección tiene una ligera ventaja, pues su gestión municipal se convierte, ya sea en forma voluntaria o involuntaria, en parte de su campaña electoral. Sin embargo, en más de una ocasión se ha dado el hecho que un determinado alcalde o alcaldesa pone su fuerza, corazón y... Sin embargo, el electorado le termina diciendo... Es por eso que en Anecdotario no tan secreto presentamos el top 7 de alcaldes que intentaron la reelección, mas no lo consiguieron. Así que sin más preámbulos, ni enredos de lenguas, ni soponcios, como ustedes ya saben, comenzamos. Comenzamos el recuento con Sol Letelier. En 2008 fue la ungida por la UDI y el entonces alcalde Gonzalo Cornejo para mantener a su alero la alcaldía de Recoleta. Se impuso en las segundas elecciones post-retorno a la democracia en donde se elegía a los alcaldes aparte de los concejales, superando en aquella instancia a la DC Francisca Saldívar y a Daniel Jadue que representaba al Partido Comunista. Era una época en que la colectividad creada por Jaime Guzmán gozaba de un importante respaldo en esta comuna de la región metropolitana. De hecho, este respaldo es capitalizado por la esposa de Cornejo, Claudia Nogueira, para lograr ser elegida diputada en 2005 y posteriormente ser reelegida en los siguientes dos comisos parlamentarios. Sin embargo, y como diría Carlos Pinto, nada haría presagiar. Que la nostalgia y el apetito de Cornejo por volver a sentarse en el sillón municipal de Recoleta haría que pasara a llevar la idea de una eventual reelección de Sol de Tellier. Y por tanto, la continuidad de su gestión edilicia en aquella comuna. Al parecer, nadie le advirtió a Cornejo que las elecciones de alcaldes se definen en mayoría simple y sin segunda vuelta. Es decir, el que saca más votos es elegido y punto. Por tanto, esta jugada de Cornejo de competir contra su mismísima sucesora hizo que el electorado que había capitalizado a la derecha en Recoleta sufriera una dicotomía. Y como dice el dicho, arria revuelto ganancia de otros candidatos. Y en los comisos de 2012, el sempiterno candidato de la izquierda, Daniel Jadwe, daría el patatazo más importante de la jornada, obteniendo el primer lugar en el conteo de votos y arrebatando el sillón edilicio que tan celosamente había conservado la derecha durante 12 años. En el sexto lugar de esta lista ubicamos a don Julio Palestro Velázquez. Arribó en 2000 al Consejo Municipal de San Miguel, con el importante peso que acarreaba su apellido paterno en la historia política de la comuna, siendo que sea su exponente más recordado el exdiputado Mario Palestro Rojas. Con estos pergaminos, sumados a la sobreposición a los traumas que ejerció la represión política del régimen slash gobierno slash dictadura militar en él y su familia, se enfrentó a Ludi Eduardo Ramírez, edil vigente en aquella instancia, en los comicios directos de 2004, venciéndolo en una reñida contienda cuya diferencia entre ambos candidatos no superó el millar de votos. Estos mismos candidatos se enfrentarían cuatro años más tarde, es decir en 2008, pero en esta pasada el hombre que milita en el Partido Socialista tendría un triunfo mucho más holgado, con más de 5.600 votos de ventaja por sobre el abanderado de la derecha. En 2012 la derecha dejaría de enviar abanderados UDI a la contienda por la alcaldía San Miguelina y poniendo al concejal RN Eduardo Barrientos como su carta electoral. Sin embargo, nada pudo hacer ante la figura hasta ahora incólume de Julio Palestro, quien decidió poner como impronta de su gestión la difusión y promoción constante de la cultura, siendo la cara más visible de ello el Parque Nacional del Comic, ubicado en la explanada del Parque Llano Supercasó, y cuyo punto más icónico es la estatua de Condorito, ubicada en la esquina de Gran Avenida con María Auxiliadora. Sin embargo, en esos cuatro años los problemas de salud que le aquejaban, sumados al preocupante avance de la vorágine inmobiliaria, sin hallarse la presencia significativa de una fuerza de contraposición por parte del municipio que él encabezaba, hicieron que en 2016 llegara muy debilitado a la contienda electoral contra el concejal RN Luis Sangüesa. Y este último terminó quedándose con los comisos sanmiguelinos en una campaña donde capitalizó tanto el respaldo de su trabajo como concejal como su desempeño como trabajador de la salud pública en la misma comuna. Y así, la victoria de San Huesa dio punto final a un periodo de 12 años de predominancia casi indiscutida del conglomerado que tuvo como cara más visible a la expresidenta Bachelet, pero manteniéndose en los posteriores años la difusión de iniciativas culturales y haciendo mejoras en los mosaicos y estatuas del antes mencionado Parque del Comic. En el quinto puesto queda doña Claudina Núñez. Con una dilatada carrera como dirigente social y tras varios intentos fallidos de ser electa diputada, da el gran batatazo en 2012 al ganar la alcaldía de Pedro Aguirre Cerda. Así se convertía, junto con el antes mencionado Daniel Jadwe, en los primeros militantes del Partido Comunista en ser electos alcaldes en el Gran Santiago, luego del retorno a la democracia. Antes de eso Salvador de Catillo había obtenido la alcaldía de Tiltir en 2004 y José Figueroa hizo la propensa de Fernando en 2000. Pero mientras el hombre de las iniciativas populares iba acumulando réditos positivos, en Pedro Aguirre Cerda las cosas no marchaban muy bien del todo para Claudina Núñez. En algunas partes de Avenida Departamental y en los costados de la autopista General Velásquez se veían mensajes que criticaban duramente la gestión de la en ese entonces alcaldesa de esta comuna. Y en 2016 ocurre lo impensado. Núñez pierde la contienda electoral ante nada más ni nada menos ni nada más que un candidato independiente sin pacto. Uy, no lo puedo creer. Aunque este no era un candidato independiente sin pacto cualquiera. Era Don Juan Rosas, un reconocido médico de la comuna con una dilatada trayectoria social y que se logró imponer en esos comicios ante las opciones patrocinadas por los pactos políticos clásicos. Lo curioso de todo esto es que en las próximas elecciones tendrá como contendor a otro colega con una también dilatada trayectoria social, Don Luis Astudillo alias el Doctor del Pueblo. ¿Qué ocurrirá entonces con la disputa por el sillón edilicio de Pedro Aguirre Cerda? Pues en abril... Lo averiguaremos. Y antes de seguir con este recuento... Y llegó el momento de esta nueva sección que se quiere convertir en la VTED de este canal. Los recomendados de Pana. Así es. Pues vamos, vamos, que nos vamos. Súbete al tren que no hay cuota de ingreso. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en descuentosrata.com y en las principales redes sociales de la planetosfera. ¿Eres madre separada o padre separado y no sabes cómo enfrentar los desafíos que te depara la vida junto con la crianza de los hijos? Pues este mensaje es para ti. Separados con hijos. El libro de autoayuda 100% real, no fake, un link y todo lo demás. Escrito por Sandra Arriagada y Pedro Ruminot. Disponible en las principales librerías de Chile con posibilidad de despacho a domicilio en gran parte del terruño nacional. Una comunidad del recuerdo con un poco de todo y para todos. Somos Canal Preto. Estimulando pixeles desde 2004. Disponible en canalpreto.cl y con sucursales abiertas 24-7 en las principales redes sociales. Desde la hermosa Patagonia de Coyhaique surge una iniciativa que te muestra las noticias tal como son y desde una mirada profundamente ciudadana. Golpe directo. 17 años de noticias e historias. Disponible en YouTube y en Instagram. Porque creemos en una nueva televisión que privilegie el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas es que estamos más vivos que nunca. Somos TV En Serio Punto Com. Somos tevitos igual que tú. Sigamos reviviendo esa buena televisión. Archivos en VHS. Rescatando el pasado análogo en video. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de este video. Y tal y como lo mencionan los avisos comunitarios de Canal 15, ninguno. Pero absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Viga con nosotros. Para el cuarto lugar de este ranking, ubicamos a Don Luis Luchito Plaza. En 2008, este empresario de los resortes para microbuses se hizo historia al convertirse en el primer militante de derecha en ser alcalde de Serronavia mediante votación popular. Aprovechó el bug de que Cristina Girardi no quiso seguir participando por la reelección como alcaldesa de esa comuna, pues tenía su mirada fija en lograr un escaño en la Cámara de Diputados en 2009, el cual finalmente logró en aquella instancia. Con el mote autoproclamado de alcalde del pueblo, se entró su gestión en conseguir hasta el cansancio que se construyera un hospital en la comuna, lo cual finalmente se confirma en 2014 con la reposición del hospital Félix Bulnes. Esta insistente campaña le dio réditos suficientes para ser reelecto en 2012, sin embargo en los siguientes años se vendría la decadencia de su gestión alcaldicia. No solamente por el problema del polémico caso basura en donde se observó que su administrador municipal era también concejal de Maipú, comuna que prontamente revisaremos por este mismo tema, sino también por las irregularidades en cuanto a los manejos del dinero que debía utilizarse para los pagos de fondos provisionales de los profesores de las escuelas de la comuna, y el hecho que el edificio de la municipalidad fuera sometido a Lisbeth. Con todo este peso de campaña, en 2016 cayó por una leve diferencia de porcentaje ante el quinesiólogo Mauro Tamayo, quien había sido electo concejal en 2004 y que se había presentado por segunda vez consecutiva a los comisos electorales en la alcaldía de Cerro Navi. Lo más curioso de todo es que Plaza se inscribió para estos comicios. Aunque su candidatura habría sido rechazada por el Tricel tras reclamarse su invalidación por estar aún pendiente la causa judicial en su contra. En el tercer lugar se decidió compartir el sitial entre Cristian Lave y Pablo Salaket. Y es que ambos casos comparten en común un hito importante en la historia reciente de nuestro país, el movimiento estudiantil de 2011. El cuestionamiento que llevaron a cabo los estudiantes encabezados en ese entonces por Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Camilo Ballesteros como las principales caras visibles de su inicio, no solo se remitía a las limitantes económicas para ingresar a la educación superior, sino que también se cuestionaba al manejo político, especialmente en aquellos casos con clara ideología de derecha. Salaket había sido alcalde en Santiago en 2008 tras capitalizar favorablemente su gestión como edil de la Florida, además de visualizarse como el continuador de la gestión de Raúl Alcaino, quien sorprendentemente mejoró todos los beboles y falencias que tuvo el periodo de Lavín como alcalde de la céntrica comuna entre 2000 y 2004. Las manifestaciones de los estudiantes y por consiguiente la represión aplicada para intentar disuadirlas le fue gradualmente restando piso político. Y así fue como en los comicios de 2012 la carta concertacionista Carolina Toá dio el batatazo y dio punto final a un periodo de 12 años, en donde la derecha estaba a cargo de la comuna en donde se desenvuelve la gran mayoría del devenir cívico y político del país. Por otra parte, la B llegó a la alcaldía de Providencia tras ganar la elección municipal de 1996, manteniendo de manera incólume la primera mayoría en cada una de las elecciones que se presentaba, tanto en las unificadas de concejales alcaldes como en las de jefes comunales a partir de 2004. A pesar de que muchos de los que compartieron con él en la gestión municipal, como por ejemplo el actor Julio Jung en calidad de concejal, reconocía más virtudes que defectos en esta, aún estando en las antípodas ideológicas, esto no impidió que fuera blanco del cuestionamiento derivado del movimiento estudiantil y su creciente apoyo ciudadano. Al punto de la represión de las manifestaciones mencionado en el caso de su vecino Salaket, se agregaba un hecho que no dejó a nadie indiferente. En noviembre de 2011, el Edil de Providencia encabezó un acto de homenaje al general Krasnov, quien actualmente lleva una importante acumulación de años de condena carcelaria, tras su participación tanto activa como pasiva, en actos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar. Esto conllevó a que se organizara una fuerte oposición a la permanencia de la B en el sillón edilicio de Providencia, lo cual se materializó mediante unas primarias en donde la ganadora fue la independiente Josefa Errazuriz. Y tras una intensa campaña en donde incluso votantes cambiaron su domicilio de manera voluntaria para participar en los comisos de Providencia, la banderada de la oposición unida logró lo impensado y terminó con el periplo de 16 años de Cristian Lave como alcalde de esta comuna del oriente de la capital. Y aunque tanto Toa como Errazuriz perdieron sus respectivas elecciones en 2016 por diversos motivos, en este canal creemos que hay otros casos que la superan por lejos en cuanto a la estrepitosa de sus caídas, quedando por tanto solo como menciones honoríficas. El segundo lugar de esta lista le corresponde a Cristian Vitori. En 2012 fue electo alcalde de Maipú gracias a que se asomó como el continuador de la aceptable gestión de Alberto Unturraga, quien estuvo dos periodos consecutivos en la alcaldía de esta comuna. Todo iba marchando relativamente bien, pero... Al igual que Luis Plaza, su gestión se vería gravemente manchada por el bullado caso Basura, que en simple era la desviación de fondos que provenían del pago de los derechos de aseo de los residentes de la comuna. Lo que más sorprendió en este caso es que a pesar de que la ADC, partido donde inicialmente militaba y en donde recibió el apoyo electoral para haber sido elegido como alcalde de Maipú, terminó suspendiendo su vinculación, Vitori igual se presentó a la reelección en 2016, compitiendo con la carta elegida por la nueva mayoría, el DC Freddy Campuzano. ¿Por qué señor Anderson? ¿Por qué? ¿Por qué persiste? Y tras esta horrenda jugada por parte del ahora ex edil, los comisos de 2016 le dieron la victoria en Maipú a Katy Barriga, quien no solo llegó a las elecciones tras su otrora labor televisiva, sino que también por su trabajo como consejera regional en el territorio donde está inserto Maipú, y también por ser la yerna, sí, me cara que sea apelativo de nuera. ¿Por qué piensan para adentro? ¿No era lo que yo quería para mi hijo? Continúo, la yerna del niño símbolo de los matinales, Joaquín Lavín. Y en el lugar más alto del podio de este recuento, tenemos a Jorge Castro. Jorge Castro de la Barra No, no es el Jorge Castro. Nos referimos al hombre que en representación del Audi logró ganarle la contienda electoral en Valparaíso a Aldo Cornejo en 2008, por poco más de 3200 votos de diferencia. Su impronta de portello de tomo y lomo, con afición incluida por Santiago Wanderers, hizo que replicara el triunfo electoral en 2012. Sin embargo, en 2014 ocurrió un desastre que sin quererlo fue el punto de inflexión en su popularidad y aprobación a su gestión. El incendio que afectó a varias viviendas ubicadas en los cerros de la ciudad puerto, y la consecuente necesidad de acoger a los damnificados por este siniestro, terminó dando para la posteridad una de las más tristemente célebres frases que hayan surgido de alguna figura pública en ese año. Viendo esto interpretado por varias personas como un acto de indolencia frente a la desesperación de quienes perdieron prácticamente todo el fruto de sus años de trabajo a raíz de este magno suceso. En la contienda municipal de 2016 muchos ojos estaban puestos en lo que podía ocurrir en Valparaíso. Se pensaba que la lucha sería ¿Será duelo a muerte con cuchillo? Bueno, nunca tanto como eso. Pero se pensaba que la disputa de los votos se concentraría entre el abanderado de la derecha y en ese entonces alcalde vigente Jorge Castro, y la carta opositora de la nueva mayoría o ex concertación, nada más, ni nada menos, ni nada más, ni nada menos, ni nada más, que DJ Méndez Era a todas luces una disputa entre dos contendores que tenían como principal carta de presentación, ser porteños de tomo y lomo y orgullosos de haber nacido en el puerto que inspiró a Lucho Barrios y Osvaldo Rodríguez. Sin embargo, la sorpresa sería monumental cuando contra todo pronóstico, el entonces independiente Jorge Sharp, quien fue inscrito tras una primaria elaborada por diversas organizaciones sociales porteñas, terminó quedándose con el sillón edilicio de Valparaíso. ¿Logrará mantenerse Sharp en el municipio porteño a pesar de la férrea competencia que le pondrá a la derecha sumado a los problemas que ha debido enfrentar especialmente tras el estallido social y la pandemia? Pues esto en abril también... Y bueno gente, este fue el top 7 de alcaldes que intentaron la reelección pero se quedaron literalmente con cuello. Si les gustó el video, como siempre, los invitamos a dejar su pulento like, y si quieren estar al día con los próximos videos que subiré a este canal, les invitamos a hacer su magnífica suscripción con clic a la campanita y todo, que te dejará con toda la claridad para elegir bien en cada una de las papeletas, de los comicios que se vienen este año. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram donde prontamente añadiríamos material anexo y en donde seguimos en la búsqueda de más recomendados de Epana. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriando en este anecdotario no tan secreto. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!